Soria, ¿se te va escapando el que va adelante? Sí, sí, estamos recorriendo justamente la parte vieja de la iglesia, de la reliquia, de lo que va quedando acá. Y obviamente porque hoy es el día de San José, y hay muchos devotos incluso a la puerta de la iglesia. Y estábamos con el padre José María Soria, porque hay muchas informaciones para marcar, pero sobre todo por este día, padre, ¿cómo está? Bueno, buen día. ¿Por qué es tan importante hoy? ¿Por qué la gente se acerca acá, los devotos? Y más, expliquémosle también a los que no son devotos y por ahí a los que no conocen la historia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días para todos. Por un lado, primero, hoy la iglesia celebra San José. San José es el patrono de la iglesia universal y también como patrono de nuestra diócesis, por eso también es un día lindo. Si bien está la parroquia de San José, les contamos que en nuestra parroquia de Sagrado Corazón el primer momento fue parroquia de San José, después cuando llegan los padres agustinos, se erige en parroquia de San José, la que conocemos en calle Santiago del Estero, frente a la plaza de los constituyentes, y esta parroquia toma el nombre del Sagrado Corazón. La afluencia de fieles, hay que reconocerlo y decirlo, también es por San Expedito, que muchos feligreses vienen a dar gracias y a pedir gracias, especialmente a San Expedito que damos testimonio de que mucha gente se acerca a agradecer. Y después queríamos contarles que, bueno, un poco para adecuarnos a los horarios de la gente, también fuimos cambiando un poquito los horarios de las misas. Entonces, hoy empezamos tempranito a las 7, la primera misa, celebramos ahora a las 10, empieza otra de las celebraciones. A mediodía solíamos hacerla a las 12, pero para darle un poquito de tiempo a la gente que sale de trabajar en ese horario, vamos a celebrar a la 1, ¿sí? Tenemos misa ahora a las 10, después a la 1, y a la tarde como solíamos ayer, a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 7. Así que, para los que quieran pegarse una vuelta, el templo está abierto hasta las 20, 30, más o menos. Mientras hay gente, solemos dejar abierto. Y, bueno, un día especial hoy, que está medio nubladito, no hace el calorón que tuvimos en Santa Fe, sí que está bueno pasar. Acompaña el día también. Sí, 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 digamos, un día que nos invita a estar un poquito más para adentro. Padre, lo último, y ya para pasarlo a piso, porque está bueno, está Luis y están todos los chicos para poder hablar. Me gustaría que le dejes una reflexión a la gente sobre la etapa que estamos viviendo. La época, esta etapa crítica, incluso económica. Uno cuando se acerca a la iglesia, incluso, además de ver devotos, creyentes y demás, incluso de gente pidiendo con esta etapa de la pobreza. Además, ¿qué reflexión puede hacer el resto? Una de las problemáticas que más nos está golpeando es el tema de la gente que está en calle, situación de calle. Yo hace tres años, más o menos, que estoy aquí. Y también estoy incrementándose cada vez más. Y ya a partir de septiembre, octubre del año pasado, se empezó a volver a ver gente humeando en las bolsas de recibos, buscando cosas. Y bueno, este año realmente nos asombra mucho el incremento de gente que está en situación de calle o de pobreza. Yo creo que es un desafío que se nos hace a todos. Y más allá de este momento, desde hace muchos años atrás, el desafío es animarnos nosotros a también no esperar todo del Estado. O sea, generalmente, muchas veces lo solemos hacer. Acá en Santa Fe hay mucha gente que se ha organizado, muchas organizaciones no gubernamentales que realmente hacen un trabajo hermoso. O sea, son varios los que quieren acompañar a la gente de esta situación de calle. Incluso jóvenes que también quieren poner su granito de arena para acompañarlos. No solo con el dar alguna cosa, sino también con acompañar, para sentarse a cerrar, a conversar. El tema pobreza es un tema complejísimo. Complejísimo porque es atravesado por muchas cosas, ¿no? O sea, no es solo oportunidades, sino también es educación. Un problema de educación que está de fondo, que es muy fuerte. Y por eso creo que se nos desafía a nosotros a buscar nuevas formas, ¿no? Nuevas maneras. O sea, el primer parchecito, digamos, es compartir un alimento, ¿no? Pero, no voy a decir, poner una curita o un tajo que necesita siete puntos. Entonces, no va a resolver mucho. Pero yo creo que tenemos que plantearnos acciones más de fondo y, por lo tanto, una compañía, digamos, a las personas para que puedan hacerlo. En estos días, por ejemplo, digamos, una manera linda de trabajar es la que está haciendo el Dormi, que está aquí, pertenece a Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora de la Mercedes, ¿no? O sea, tiene capacidad para cinco o seis muchachos. Pero, o sea, no es una entrevista, se lo va acompañando. O sea, los muchachos van ahí a dormir, o sea, se les piden ciertos hábitos, ¿no es cierto?, a la hora de estar. Y no solo es brindarle el techo, sino también ver la posibilidad de que se reinserten en algún trabajo, que puedan tener algo más seguro, ¿no? Es complejísimo, vuelvo a decirte, no hay dos historias iguales. O sea, hay gente que está en la calle por opción, hay gente que está en la calle pero no le queda otra. Hay gente que está en la calle porque tampoco puede convivir con otros, situaciones de violencia, de consumos, gente que han estado en sus casas por los padres porque realmente no es imposible convivir. O sea, que hay, vuelvo a decirte, es una temática que es muy compleja. Muy compleja, padre. Bueno, pasamos a Pito. Sí, un segundito. Padre, Luis Mino, buenos días, padre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy breve, porque acabo de escuchar algo que es muy interesante. Lo tuve, siempre presto atención, pero tocó un tema que es sumamente crucial en este momento. Un momento atraviesa la sociedad y en un momento mencionó con respecto a la pobreza y a lo que está pasando que es un tema de educación. ¿Qué quiso decir con eso? A ver, quiero ir hacia lo profundo de esa reflexión. Mira, Luis, o sea, yo creo que hay primero una educación primaria que tiene que ver con el ejemplo, ¿sí? Sí, cuando vos nunca viste a tu papá que te dio de comer, cuando vos nunca tuviste a tus padres que llevaron el pan a tu mesa, ni se te ocurre pensar que el pan se gana con el suero de la frente y que vos como papá tenés que poner el pan en la mesa de tus hijos, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos empezando a acostumbrar a que el Estado es el que tiene que proveer. Que el Estado tiene que... te alimenta la escuela, te alimenta el comedor comunitario, te alimenta una organización social, pero no la familia. Esa es una primera cosa que primaria, podríamos decir, que nos toca. Después, el tema de la educación en cuanto a lo laboral. Mira, algunas leyes por ahí no nos acompañan demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, está bien el tema del abuso del trabajo infantil, pero yo recuerdo haber estado en Sapeyú trabajando varios años y no se podía hacer un taller laboral con menores de 18 años. Entonces, tenés que tener 18 años para hacer un curso para poder empezar a trabajar de algo. O sea, estamos hablando de un curso para aprender a hacer una instalación eléctrica o para hacer una instalación de gas. Sí, cursos que ofrecía el Ministerio de Trabajo, pero por ejemplo, para acceder necesitas tener más de 18 años, ¿sí? Y que son habilidades que podemos aprender tranquilamente a partir de los 16, y a partir de los 17, o antes incluso, ¿no? Hoy vemos como muchos chicos que se dedican al tema del trabajo de informática, de computación, no son autodidactas, o han sido ellos quienes han empezado a incursionar desde videos de YouTube. O sea, el problema de educación también implica el de la educación al amar el trabajo, ¿no? Hay un tema que también es bastante interesante, ¿no? Que se está dando, que es el tema que todo el mundo quiere tener dinero ganándose el 56, digamos. O no tener muchas responsabilidades a la hora de elaborar algo, ¿no? O sea, el trabajo casi que se vive como un peso y no como algo que nos ayuda a desarrollarnos como personas. Obviamente que hay trabajos que son indignos o que están injustamente pagos, pero tampoco hay un deseo, digamos, en algunos de ganarse el pan en el trabajo de sus manos, ¿no? O sea, muchas veces hemos escuchado esto, ¿no es cierto? Que hay que enseñar a pescar más que dar el pescado, ¿no? Y algo es verdad de eso también, ¿no? Más allá de que hay gente que tiene más posibilidades que otros, o sea, yo creo que el emparejar las posibilidades y el allanar caminos. Y el conocer los caminos, ¿no? O sea, vuelvo a decir, esto que se hacía desde los talleres de capacitación laboral, son muy buenos, no son largos, hay cursos que son de tres meses, y por ahí son muy pocas la gente que los conoce. Así que, o sea, también es cierto que a veces hay una realidad, ¿no es cierto? Que a veces pidiendo en los semáforos o limpiando parabrisas, puedo tener un ingreso bastante importante sin tener que lidiar con un jefe, sin tener que cumplir un horario, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema, pero me parece que la educación es una de las cosas básicas que necesitamos. Desde el ejemplo, digamos, desde el tratar de hacer cada uno el trabajo de la mejor manera posible, y desde el, digamos, a llenarme de algunos caminos. Mira, hablamos del tema de la situación de gente de calle. Una de las cosas que les hace es que no tenés un teléfono donde llamarte cuando vas a pedir un trabajo. Piensa, en la mayoría de los casos, los chicos, por la situación en que están, o se roban los teléfonos los unos a los otros, se terminan vendiendo, o sea, si no tenés un teléfono o alguien que pueda decir, te único en tal lugar o te llamo a algún lugar para ofrecer un trabajo, no es que sería la pesca. O sea, que no es tan sencillo, ¿no? Por eso, entiendo que hay una cuestión que tiene que ver con posibilidades que brindan instituciones, con el poder también unir voluntades, digamos, como para que se pueda mejorar la situación, y realmente, o sea, animarnos entre todos a dar una mano, ¿no? Y obviamente también otra cosa es el tema de los hábitos, ¿no? O sea, generalmente un trabajo en dependencia implica un cumplimiento de un horario, implica responsabilidad, ¿sí? Es muy común escuchar a la gente que contrata, especialmente en el rubro de la construcción, a veces el tema de la falta de los lugares de trabajo y ese tipo de cosas. O sea, es muy complejo, pero ese tipo de hábitos se va haciendo desde que somos chicos, ¿no? Padre, lo que estamos notando, escuchando lo que cuenta, es que una cosa es lo que el Estado puede planificar, como mencionaba lo de los cursos y demás, y otra cosa es la realidad, que usted lo que está describiendo es la realidad, que muchas veces difiere demasiado de lo que, por más buenas intenciones que tenga el Estado, no puede acercarse a lo que realmente está pasando una familia, o lo que realmente necesita un chico para poder salir a laburar después, ¿no? Sí, sí, yo creo que, digamos, hay un montón de dispositivos que son interesantes, bueno, había, no sé ahora en estos tiempos, ¿no? Porque los recortes han llegado a otros lados, pero, digamos, el tema es que hay recursos mínimos a veces que por ahí son necesarios. Te lo vuelvo a decir, o sea, es un tema de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado hay gente que hace las cosas bien y que nos vemos crecer, y otros que tienen capacidades mínimas, digamos, o sea, vuelvo a decir, de un hábito de responsabilidad, o por parte de hábitos personales, digamos, de asistir a un lugar, de ser puntual, de asistir a una cita, ¿no? Sí. Como el tema de algún mínimo recurso, como por ejemplo, poder dejar un número de teléfono, si me querés contratar, llamarme a este lado o mandarme a un mensaje acá. Claro. O sea, son dos cosas, ¿no? Son cada vez más necesarias, digamos. Hoy el tema de un teléfono, un número de teléfono para que te ubiquen es una cosa súper... Es algo esencial hoy. ...súper común y esencial, exactamente. Y también, o sea, generalmente lo que sucede en la gente que está especialmente en situación de calle, es que también hay mucha vulnerabilidad, digamos, hay muchas situaciones de consumo también, también hay, digamos, una vulnerabilidad en cuanto también a la seguridad, ¿no? O sea, que por ahí las cosas, o sea, a veces nos reímos un poco, pero hay gente que se la viste una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, diez veces, y sí, no tiene dónde dejar la ropa, o no tiene dónde lavarla. Y tenés otros muchachos que, por ejemplo, tienen hábitos, han recibido otro tipo de educación en la casa, y si bien están en la calle, han alquilado un pedacito o un galponcito para dejar sus cosas, se van a bañar o llevan la ropa a la vara o a un lavadero. O sea, por eso te decía, es dificilísimo generalizar el tema de las situaciones de pobreza, tanto en casas como en familias, y cada caso necesitaría, digamos, también un seguimiento especial, ¿no? Hay mensajes, hay un montón de mensajes, padre. Lo estoy explicando de una manera, que no habitualmente uno escucha... No estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados a este nivel de discurso tan elaborado, tan pensado, es muy interesante, padre, es muy interesante lo que estás diciendo. Uno puede estar a favor o en contra, pero no es un... A ver, siempre uno escucha una frase como, me lavo la mano, digo, sí, la pobreza, acá está yendo el hueso. Sí, y de qué cosas se pueden solucionar y cuáles van a llevar más tiempo. Hay un oyente que dice, padre, con respecto a lo que dice el sacerdote, también pasa esto, que cuando ven dónde vivís, no te llaman. Mi hija tenía que poner la dirección de una amiga para que la llamen. Hay chicos en los barrios muy buenos, muy inteligentes, dice. Sí. Sí, ¿sabés? Bueno, eso también es un planteo. Mira, yo estuve ocho años trabajando en el barrio Chapeyú. Y no es lo mismo presentar un currículum con un certificado de Chapeyú que con la escuela de Lourdes. Claro. Por ejemplo, o sea, es, digamos, vuelvo a decirte, es muy complejo el tema. Pero también, o sea, por experiencia, lo que pudimos hacer en la escuela, realmente se ven cambios muy, muy lindos en los alumnos y en las familias también, ¿no? Y, padre, y el Estado, la política, ¿mira, ve esto o es sobrepasado o mira o hace la vista gorda o mira para el costado? No, yo no te puedo decir demasiado por este tiempo porque, bueno, estuve en el campo, estuve en progreso hasta hace tres años y ahora hace tres años que estoy acá en el centro de la ciudad, sé que desde lo que era el tema de la acción social había una presencia bastante importante. O sea, muchos de los chicos que venían a pedir a la parroquia cuando eran derivados eran atendidos y estaban. Yo creo que hoy por hoy nadie se da vuelta a esta problemática, ¿no? Que por ahí a veces se acierten más o menos con las propuestas que se hacen en otra historia, ¿no? Bueno. A veces, te cuento, o sea, por ejemplo, nos pasa con Caritas, ¿no? A veces cuando uno mira las acciones desde arriba para abajo, dice, bueno, vamos a poner un costurero para que vengan las mujeres a coser. Sí. Y si a las mujeres no les interesa coser, no van a venir a coser. Claro. O sea, si vos decís, bueno, vamos a hacer un curso de arreglar las uñas y pintar uñas, capaz que eso les interesa. Exacto. Entonces, o sea, a veces nos pasa eso, ¿no? Que desde el otro lugar, digamos, como en la necesidad del otro con una determinada idea, con una determinada salida. Claro. Y que el otro ni le aparece. Pásate, o sea, un problema también de cocina, por decirlo de alguna manera. ¿Te acordás cuando el impio había desarrollado unos arroces y lentejas súper potenciados con toda la vitamina B y Prat? Sí. Y mucha gente las lentejas no sabía cómo cocinarlas. Claro, claro. Son muy buena intención, pero no escuchar la demanda de la gente, digamos. Sí, sí, sí. O sea, demandan posibilidades, ¿no? Porque a veces, o sea, nos pasa, te vuelvo a decir, o sea, de escuchar las críticas que a veces escuchamos y las cosas en Cáritas, nos pasa, ¿no? O sea, que bueno, que la gente no lava la ropa. Si yo te la lavo en tu casa, no la vas a lavar. Claro. O sea, si tenés que caminar 500 metros para conseguir un balde de agua, no sé si va a lavar demasiado. Entonces, o sea, es complejo, complejo, complejo. O sea, no justifico a ninguno, ¿no? Ni a un lado ni al otro. Pero es entender la problemática un poco más. Que tenemos que caminar un poco más y estar atentos a las posibilidades reales, ¿no? Claro. Vuelvo a decirte, recursos se han destinado y un montón. O sea, en una, al menos, me consta que a mucha gente se ha ayudado. Pero no siempre hubo un seguimiento de lo que se ha hecho con esta ayuda. Claro. O sea, que a veces no es solamente el dar un subsidio, el dar un dinero, sino también acompañarlo, quizás en un taller de administración de economía familiar, economía doméstica. Claro, claro. O alguna cosa así. Bueno. Te digo, y después, por otra parte, nosotros, digamos, o sea, la realidad es nuestra en las parroquias, que la mayoría de la gente que tenemos en Caritas es gente grande. La gente que tiene, la gente grande de ahora no es la misma que era, que estaba 20 o 50 años atrás, en el sentido de que hoy están todos a cargo de nietos. O sea, hoy no hay abuelo que no tenga agenda acotada por la cura de nietos, o porque tienen que seguir trabajando, o porque tienen que seguir haciendo un montón de cosas, ¿no? Bueno. De verdad. Así en la charla, nos prometemos volver a hablar, padre. De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno. Vamos a lo puntual para así no se queda afuera. Recuerde los horarios de las misas. Hoy, siendo San Expedito y además siendo San José, que es la persona que, indicada como el padre de la Iglesia Universal. Claro, el custodia de la Iglesia. Así como tuve que hablar de María y de Jesús cuando era chiquito, la Iglesia se ha confiado siempre de la custodia de José, ¿eh? Para que también en Providencia nos regale el poder seguir trabajando para formar lo que Dios quiere, que sea una gran familia, la humanidad, y que la humanidad podamos ayudarnos los unos a los otros a crecer juntos, ¿no? Dime los horarios, ¿sí? Los horarios, sí. Dale. A las 13 tenemos la próxima Eucaristía, porque ahora a las 10 estaba arrancando una, y a la tarde 15, 17 y 19. Vamos a ver. Mil gracias. Los mismos horarios. Sí. Los mismos horarios vamos a tener, ¿sí? Para la fiesta de expedito anual, ¿sí? Esta es la recordación que hacemos todos los meses, pero el 19, que es la fiesta anual de expedito, también vamos a tener estos horarios. 7 de la mañana, 10 de la mañana, 13, 15, 17 y 19. Bueno, el padre José María Soria, en aire de Santa Fe. Exactamente. De parte nuestra, la verdad, de todas y todos los que estamos acá, muy rico, muy, muy interesante una charla que es para hacer una hora, una hora, pero por eso, tómenos en cuenta, yo sé que usted dijo la Providencia, usted estuvo en progreso, pero dijo la Providencia, así que se nos mezclan todas las localidades. Y ahora se viene Semana Santa. Un poco de humor. Un abrazo grande. No, pero está bien. Nosotros siempre, siempre vamos hacia Esperanza, así que... Eso. Esa no se cae. Me siguió. Así que... Me siguió Providencia, Progreso, Esperanza, todo el departamento de las colonias. Exactamente. Porque la idea es colonizar con aire de Santa Fe todos los hogares de Santa Fe. ¡Chau! Ahí está. Mirá, ¿qué tal? Un abrazo, padre. Bueno, un gusto grande conversar con ustedes. Bueno, y saludo a toda la gente que los escucha. Chau, gracias. Excelente. Muy bien, excelente laburo. Gracias, Chamanu. ¿Qué hago? Vamos a...